D.J. Flexión Medio Espera muy pronto el segmento de Anthony Sam que viene por ahí con súper entrevistas de Notch, de The Father y de Chega, así que no te pierdas de eso. Pero en este momento vamos a recibir la gracia, el talento de una chica que desde así está en los escenarios. Vamos a disfrutar de Indira. D.J. Flexión Medio 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 Guayalo, guayalo, así. Guayalo, 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 así. Bienvenidos a The Factory, ¿cómo están? Gracias, gracias, contentísima. Háblame un poquito de esta producción que tiene, que tiene una función de reggaetón, pero también con un poquito de merengue debajo. Reggaetón, merengue, sí. También tenemos belly dance con pop y todo eso. Chicos, la chica baila belly dance, que eso me hace miedo, ¿eh? Esta es mi primera producción, se llama Indira en la Sangre, y trayendo muchas cosas bonitas, sí, para todo el público. ¿Quiénes han colaborado contigo para este disco? Con tantas funciones, con mucha mesa interesante. Sí, la verdad que todas las personas que han trabajado en este disco son profesionales, Isabel Mañón, es una balada que escuchaste ahorita. Pachi Carrasco. Ah, muy bien, un tipo de excelente. O sea, hay un número de personas que, la verdad, que tienen un talento grandísimo. Sí, lo que has aprendido de tu madre, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado para iniciar esta carrera artística que ya estás estando abiertamente? Ella me dice que hay que ser muy constante, hay que ser humilde, y sobre todo, tener a Dios en su corazón. Bueno, chicos, con tres tremendos consejos, pero no se muevan de ahí, porque cuando regresemos hay más de Presumbre y de Indira también. ¡Ay! ¡Ay!